¿Cómo emprender en el 2021? Pues con esto arrancamos el primer episodio del año, así que acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para emprender, señoras y señores, y hoy estamos viernes primero de enero del 2021, el primer viernes del año, el primer día del año, pues y es día, mucha gente está descansando, pero hoy estamos acompañándoles a ustedes para ofrecerles un tema muy impactante, muy lindo y que es parte del podcast, es ¿Cómo emprender en el 2021? ¿Qué debemos tomar en cuenta para emprender en el 2021? Así que, pues bueno, no se lo pueden perder, así que acompáñenme y claro, antes que este, y invitar a todas aquellas personas que nos están escuchando a que entren a cateman.com y que revisen pues el material, tenemos mucho contenido gratuito en el podcast, ya saben que estamos ya más de dos años aquí sacando contenido valioso, así que si quieren emprender, empiecen por ahí, hay mucho contenido que les va a servir. De hecho, hoy voy a dejar en las notas del programa algunos episodios que seguramente serán una guía para aquellas personas que se han planteado este 2021 hacer un emprendimiento, así que bienvenidos a todos. Y pues bueno, este, esta información es aquí un poco de Halfspot, Halfspot también es un CRM, bueno, no es solo CRM, pero básicamente es un CRM que te ayuda a gestionar y pues ellos también manejan información muy relevante. Empecemos primero entendiendo qué es el emprendimiento, como definición, ¿no es cierto? Entonces es, se refiere a todos los esfuerzos, todas las oportunidades que podamos lanzar a través de un proyecto, ya sea que estés, estés solo tú o a través de un grupo de personas que quieran crear una nueva empresa, que quieran lanzar este proyecto para lanzar una solución innovadora y que obviamente no solo va a generar ganancias, sino que va a aportar algo a ese nicho de mercado, a esos consumidores a los cuales tú quieras llegar. Y claro, para ello es entender que hoy por hoy yo creo que a nivel mundial en la economía, cada vez se van rompiendo aquellos esquemas que antes, pues que te decían, ¿no? Que tienes que estudiar para buscar una empresa en la cual puedas desenvolverte y tener una estabilidad y esto te va a garantizar, pues, la estabilidad hasta el final de los tiempos, ¿no? Esto cada vez es más complejo, de hecho vemos que también las empresas ya no te pueden garantizar tanta estabilidad como antes e incluso el tema del seguro social cada vez es más complejo. Así que yo creo que una de las soluciones importantes que mientras más rápido lo hagas va a ser el que tú puedas capacitarte para emprender, porque ojo, hay muchos tipos de emprendimiento y el emprendimiento abarca muchas aristas que ya se ha visto que la gente que ha estado trabajando en relación de dependencia mucho tiempo no ha tenido esa posibilidad de desarrollar otras habilidades que son importantes. Yo diría que el emprendimiento es una visión 360 grados donde tienes que desarrollar muchas habilidades. Vamos con el tipo de emprendimiento. Bueno, tenemos, podemos clasificar de diferentes formas, ¿no? Vamos por una clasificación por tamaño. Por tamaño podríamos decir, bueno, vas a lanzar un emprendimiento pequeño que posiblemente son creados en ambientes familiares para satisfacer necesidades justamente económicas de las familias, ¿sí? Orientadas a un entorno inmediato, ¿ya? Esto podríamos definir como un emprendimiento pequeño. Emprendimiento escalable, pues bueno, aunque la mayoría y esto es, esto sí que sí, todos empiezan de manera pequeña al momento de arrancar, esto no quiere decir que tú pienses en un emprendimiento escalable a largo plazo. De hecho, el ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, como habíamos hablado de los membership sites, es un emprendimiento escalable. ¿Por qué? Porque tú creas un contenido, creas unos cursos, creas algo y esto, pues dependiendo cómo vaya, vaya teniendo aceptación, tú puedes llegar con ese mismo curso a cien personas que a mil personas. De esto estamos hablando del tema de escalabilidad, ¿no? Otra clasificación del emprendimiento podría ser un emprendimiento social, es decir, que está enfocado a llegar o apoyar a un grupo vulnerable de la sociedad sin fines de lucro y que de hecho, ahí, ahora, hoy por hoy, Google también te apoya económicamente si tú lanzas un proyecto de enfoque social, porque puedes recibir justamente donaciones, ya sea de Google, y esto es un otro emprendimiento que hay muchos, de hecho, hemos entrevistado en el podcast a personas que están, recuérdense, la última que hicimos a Tania Arvijos de Un Hogar para Sus Niños, ¿sí? Esto es un emprendimiento social. Y también había otro de el Dona Una Hora para las personas que están privadas de la libertad. Este tipo de emprendimientos, ¿no? Dentro del concepto o de la clasificación por objetivo sería emprendimiento empresarial, este, pues, bueno, la búsqueda puntual de venta de productos o servicios con valor agregado y obviamente esperando recibir ganancias. Emprendimiento cultural, que es de pronto dar una oferta artística sobre, pues, no sé, algo que llene a la sociedad y que también tenga un espacio de, puede ser, de arte, de entretenimiento dentro de la población. Emprendimiento tecnológico, pues, bueno, aquí básicamente serían aquellos, aquellas personas que lanzan, este, productos o servicios con alta innovación, ¿no es cierto?, para satisfacer algún problema de pronto hasta medioambiental o utilizando las últimas tecnologías como nanotecnología que pueden servir muchísimo y que ahora hay muchas incubadoras de empresas que apoyan este tipo de emprendimiento para conseguir capital semilla y que lo hemos hablado en el podcast, ¿no? Este, y bueno, bueno, otro tipo de clasificación que acá se menciona es por su aproximación al proyecto. Emprendimiento innovador, emprendimiento incubador, emprendimiento de imitación, bueno, esto no vamos a meternos mucho en detalle de esto, pero sí, por ejemplo, va de la mano, y esto es interesante porque para emprender necesitas recursos y, este, puede ser una clasificación del emprendimiento por el origen de los fondos. Puede ser un emprendimiento privado donde tú tienes un capital propio, ya sea unos ahorros o propios de la familia, o emprendimiento público en el cual, por el contrario, tú buscas de pronto capitalizarte justamente con iniciativas gubernamentales que puede ser una opción. En todo caso, algunos datos estadísticos de manera muy rápida, porque toda esta semana hemos hablado de datos estadísticos que me pareció interesante. En América Latina y el Caribe, perdón, la mujer es la que más emprende, ¿sí? Igual, un tema, la perseverancia y la paciencia son claves para sobrevivir, por eso, dice, solo el 10% de las startups o empresas emergentes innovadoras sobrevive los dos primeros años. ¿Por qué? Porque, a ver, emprender no es fácil, o sea, tampoco es que es algo imposible, o sea, sí se puede conseguir, pero se necesita capacitarse, se necesita tener habilidades, dones, conocimientos en el área, y obviamente, por eso, yo les voy a dejar en las notas del programa, por ejemplo, ¿por qué no arrancar con un buen FODA? De hecho, y les voy a dejar toda la serie de cómo diseñar una estrategia digital para el 2021, que le hicimos de manera, fue un workshop gratuita, que hicimos con una emprendedora arrancando y toda la metodología de la estrategia que aplicamos, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Es importante analizar, analizar el mercado, analizar a tu competencia, analizar bien a tu segmento de cliente, eso por un lado. Luego, entre el diagnóstico, que ahí va el FODA, que ahí va el CAME y una serie de cosas para el diagnóstico, luego así implementar las estrategias, y luego ahí sí entrar al plan de acción, que también el plan de acción es todo un arte, no necesaria, porque si no, queda la mayoría todo en papel, de hecho, se recordarán una de las entrevistas que hicimos del año anterior, a gente que era experta en los modelos CAMBAS, para poder ejecutar las estrategias, que la ejecución también es un arte y es, diría yo, que el arte más difícil para que no quede solo en papel, sino que lo vayas plasmando y vayas en un, digamos, en un círculo virtuoso de ir creciendo bajo estos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, algunos consejos, pues bueno, parte de tus fortalezas, qué es lo que se te da bien, qué temas, por eso es importante el DAFO, tienes recursos económicos, o de pronto tienes una casa, o tienes un local que le puedes utilizar para algo, sobre eso tienes que aplicar, de pronto tienes, te puedes asociar con alguien, ese socio con el cual tú sabes que vas a tener una buena relación y se complementan, tratar de buscar también socios que sean complementarios, no igualitarios, porque la idea es complementar fortalezas, y plantearte un propósito, un objetivo, una ruta a seguir, tienes que llenarte de paciencia y aquí, por eso nosotros tenemos en el podcast que es los viernes, pero hoy quisimos hacer diferente porque es el primer viernes del año, ¿no? Siempre los viernes hablamos de equilibrio emprendedor, porque es importante también saber trabajar tus energías, tus pensamientos, el saber desarrollar habilidades blandas como trabajar en equipo, el ser constante, el aprender a solucionar problemas, esto es súper importante, porque cuando tú estás emprendiendo, sí te vas a encontrar con una serie de dificultades, por eso es importante que estas dificultades sean las más, digamos, las más pequeñas posibles o las menos posibles, digámoslo así, cuando te enfocas en tus fortalezas y arrancas este proyecto con pie firme, ¿no? no con el pie cojo, sino con el pie firme y pues de eso se trata, ¿no? Aquí termino con una frase realmente muy linda de Steve Jobs, el cofundador de Apple, que dice, estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia y efectivamente es saber perseverar, por eso llenarse de todo este espíritu y por eso quisimos hacer este episodio, apoyando el emprendimiento en el 2021, estoy segura que mucha gente va a emprender y pues bienvenidos sean a capacitarse, como les digo, como les dije desde un inicio, métanse en el podcast, hay mucho contenido gratuito y de valor ahí para que puedan tener una idea por dónde arrancar, ya saben, si tienen dudas, si les podemos ayudar desde la agencia, recuerden que en la agencia nos especializamos en desarrollar negocios y apalancarlos en el mundo digital, así que dentro de katiaman.com slash contactar lo pueden hacer, ahí tienen el WhatsApp también en los cuales nos pueden contactar y nada, solo desearles que tengan un venturoso 2021, que arranquen con todas las ganas que mucha gente va a arrancar de manera oficial el lunes que viene, pero nosotros estamos aquí impulsando el emprendimiento en el 2021, así que que tengan un maravilloso fin de semana a descansar y a arrancar con éxito, nos vemos el próximo lunes, un fuerte abrazo.